¡Hola! ¿Cómo están mi gente hermosa? Espero que todos estén súper bien, que estén teniendo una excelente semana. Me presento, me llamo Yai Quintero y hago videos aquí en YouTube. Y te invito a que te suscribas a este canal, mi amor, para que no te pierdas absolutamente nada de la escándalo y la show que hacemos en este canal. Así que por favor, mi amor, suscríbete. Estoy esperando, suscríbete. ¿Ya te suscribiste? Muchas gracias, baby. Bueno, como vieron en el título de mi video, les voy a contar sobre mi primer amor. Y sí, fue una mujer. Así que por favor, siéntense, acomódense, porque esa historia es muy romántica y es muy hermosa. Voy a hablar con hombres reales, voy a decir el nombre de la chica porque yo aún soy amigo de ella. Somos muy buenos amigos, aún tenemos contacto y la verdad tengo un gran cariño y le tengo un gran aprecio a esa loca. Todo comenzó cuando yo hacía séptimo, 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 séptimo. Ay, yo no me acuerdo, el tiempo ha pasado muy rápido. Y un día yo estaba en el colegio, iba rápido y iba corriendo y tropecé contra una niña. Y la niña me gritó y me insultó, me dijo, hey, qué le pasa, que no sé qué más. Yo le dije, uy, qué le pasa tan grosera. Y yo así, estaba en el pelo, tipo, que yo siempre estoy una loca del principio hasta el final. Y yo literalmente me fui, normal, ahí pasó. Y como a los días me monté en la ruta del colegio, yo casi no acostumbraba a montar en esa ruta porque, pues, la verdad es que no tenía plata. Costaba como 500 pesos y 500 eran, pues, 500 pesos. Y yo ese día estaba súper cansado porque donde yo vivía era muy, muy lejos. Bueno, yo me monté en la ruta y vi a una nena súper simpática, súper bonita. Y yo me senté al lado y yo como que, como siempre, redes sociales y ahí le dije, hola, ¿cómo te llamas? Y me dijo, me llamo Angie. Yo le dije, mucho gusto, me llamo Yair Quintero. Yo siempre me presento así, Yair Quintero. Y una muchacha que estaba adelante, volvió a mirar y me dijo, ay, igual de perro que el hermano. Yo que como que, a ver. Y mi hermano, pues, tenía familia de perro en el colegio. Entonces yo comencé a hablar con la muchacha, hablamos, 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 hablamos muchísimo. Yo le pide el teléfono en la casa de ella porque en esa época uno, pues, tenía el teléfono de la casa, uno no tenía celular. Y efectivamente la nena me lo dio. Me contó que hacía quinto y yo hacía séptimo. Y yo como, bueno, no importa, hablemos. Duramos muchísimo tiempo hablando, hablando, hablando. Y nos encontrábamos en descaso. Pero, pues, ahí no pasaba nada, un piquito creo que nos dimos, yo tenía 12 años, yo era un niñito, era súper inocente en esa cuestión del amor. Y así pasó, las cosas como que no funcionaron, estábamos muy peraditos, yo no sé qué fue lo que pasó. Y ella, pues, se alejó, yo me alejé. Así pasó, lejos cada uno. Pasó séptimo, pasó octavo, pasó noveno, yo no sabía nada de ella. Yo sí la veía lejos, pero yo no me volví a hablar con ella. Y resulta y pasa que en esa época, el séptimo, yo me había hecho amigo de las amigas de ella. Y pues yo la saludaba a las amigas, como que hola, ¿cómo estás? Pues, en fin, hablábamos súper bien. Y un día, cuando yo estaba en noveno, como comenzamos el año, me acuerdo que comenzamos el año electivo. Y yo le dije, hola, ¿qué sabes de Angie? Y mi hijo, ella por ahí está juiciosa. Y yo le dije, ahí, mándale saludos. Y efectivamente, mi amiga le envió saludos a Angie. Y ahí volvimos a retomar el contacto. Y yo la volví a llamar, así. Es que me da pena contar esa historia. Y yo la volví a llamar. Y yo pregunté, hola, ¿cómo está? ¿Dónde, por favor, Angie? Y sí, claro, hablamos con la mamá y no sé qué más, bla, bla, bla. Me la pasó. Y echamos chismos un ratito con ella. Y quedamos en encontrarnos. Me acuerdo perfectamente que fue un 28 de febrero que mi papá me prestó la moto. En esa época yo ya sabía manejar moto. Y mi papá me prestó la moto así yo súper achesudo, chicanero en la moto. La recogí, nos reunimos y fuimos a un parque. Y hablamos muchísimo, muchísimo, muchísimo. Ese día, 28 de febrero del 2000. Del 2010. Ya han pasado siete años. El tiempo pasa demasiado, demasiado rápido. Y me acuerdo muchísimo que en esa época estaba la canción de moda de Estoy enamorado de Disney Landell. Y esa canción, créeme, que yo la escucho y me acuerdo muchísimo a ella. Y ese día, como que dijimos, bueno, seamos novios. Y pasó algo súper, súper bonito. Me acuerdo que yo hablé con la mamá de allí. Con la señora que en paz descanse, la señora Sol. Era un amor, un amor de persona. Era una excelente persona. Era un amor de persona, en serio. Yo hablé con ella y le dije, lo que pasa es que yo soy el novio de su hija. No sé si me das permiso. La señora con toda la felicidad, súper bonita, me dijo, lo único que les voy a pedir es que por favor se respeten y que se quieran mucho. Así fue tan bonito. O sea, es que fue una historia súper espectacular. Y eso como que nos ayudó bastante para que nuestra relación fuera más fuerte. Y como que nos importaba lo que las personas dijeran. Obviamente se burlaban de Disney. ¿Cómo era posible que Angie iba a estar con un gay? ¿Qué más? Pero pues, todo el mundo decía que yo era gay, pero yo no me reconocía todavía como gay. Lo más gracioso era que el papá no sabía que yo era novio de ella. Y éramos siempre escondidas del papá. Era súper chistoso. Nos enamoramos locamente, perdidamente. Me enamoré de esa mujer. Créeme que yo siempre he sido así, delicada manera. Ustedes saben. Y me gustaba porque ella era como la única persona, la única chica que me entendía y que me aceptaba como yo era. Yo aún no había definido mi orientación sexual. Era algo que no me preocupaba. Pero yo estaba muy feliz porque ella me quería. Yo la quería muchísimo. La llegué a amar. Puedo decir, la amé. La amé con todo mi corazón. A pesar que duramos solamente cinco meses. Duramos cinco meses. Pero en esos cinco meses pasaron cosas impresionantes y únicas. Que solamente he podido vivir con una mujer y ha sido con ella. Angie, si estás viendo este video, te doy un beso grandote. Te extraño y espero verte muy pronto. Ya, concentrémonos. Y terminamos porque imagínense que estábamos cumpliendo mes. Y yo le tenía un regalo a ella. Un regalo muy especial. Habíamos quedado de que ella iba a mi casa a encontrarnos. Porque pues nos cuidábamos en la tarde. Y ella dijo, sí amor, yo voy a ir. Y entonces pasaron las 1 de la tarde. Pasaron las 2 de la tarde. Yo, pero pues todavía está temprano. Las 2 y media, las 3. Cuando pasaron las 3 de la tarde, yo marqué. No contestaba el teléfono. No contestaba el teléfono en la casa. No lo contestaba. No lo contestaba hasta que lo contestó la mamá. Y yo, hola, ¿cómo estás, señora Sol? Esto, es que no sé qué pasa con Angie. Ya estaba llamando, no me contestan. Y me dijo que pues lo que pasa era que estaba dormida. Y yo, me metí una rabia, una rabia. Y yo dije, ¿cómo es posible que yo la estoy esperando toda la tarde para que no venga? Es una fecha especial. No sé, súper dramático. Es una fecha especial. Y ella nunca, nunca llegó. Y al otro día, yo fui a la mujer. Le dijo así, súper indignadísimo. Le conté a mis amigas. ¿Saben qué es que Angie? Y esto y eso. Mis amigas no querían a Angie. No la querían para nada. Y Angie tampoco quería a mis amigas. Y así fue. Yo, como un estúpido, fui y le dije con una amiga. Dígale a Angie que terminamos. Que yo no quiero saber nunca más nada de ella. Y así fue. Terminé con Angie ese día. El otro día de cumplirme terminamos. Fue una estupidez, fue una bobada. Fue cosa de niños. Pero, pues, la verdad, fue algo súper estúpido. Fue algo bobo. Pasó el tiempo, pasó el tiempo. Nos volvíamos a ver. Pero solamente hablábamos. No pasaba nada. Solamente como que hablábamos. Pero yo tenía muchas razas. Yo estaba muy indignado. Y ella había hecho otras cosas que yo me había enterado cuando estaba conmigo. Y eso me daba mucho, mucho, mucho motivos para seguir con ella. Así que definitivamente nosotros nos alejamos. Pasa y sucedía con TC. Que cuando yo estaba en el colegio. Estaba en la modalidad de corte y confección. Ella estaba en la misma modalidad en la que yo estaba. Pero ella hacía, en esa época yo hacía décimo. Y ella hacía octavo o noveno. Octavo. Creo que ella hacía octavo. Y la profesora organizó un paseo de toda la modalidad. Desde octavo, noveno, décimo y once. Y fácil, usted ya contiene que Angie también fue a ese paseo. Pero obviamente yo también fui. Nos encontramos allá súper felices. Hablamos, nos reunimos. No sé qué fue lo que pasó. Como que la llama otra vez como que entendió. Nos dimos muchísimos, muchísimos besos. Pero pasaba que ella ya tenía novio. Entonces yo como que le decía como que bueno, tú sabes que no podemos vivir juntos Angie. Usted tiene novio y es mejor que nos alejemos. Y bueno, así fue. Nos alejamos bastante tiempo. Cuando, oh sorpresa. Ahí viene otra parte importante. Imagínense que a los dos meses yo me enteré que Angie estaba embarazada. Yo literalmente me decepcioné, me puse muy, muy triste. Y yo como que dije, o sea, qué fue lo que pasó. Porque esta embarazada ella llegó a acostarme llorando. Yo decía como es posible. Pero pues obviamente el hijo era de novio, no era de mí. Pero yo tenía la esperanza que el hijo, que la hija, fuera mía. Angie se fue porque tuvo problemas con el papá. Ella se fue, un desaravena. Volvió. Y cuando volvió tenía la barriguita súper bonita ella. Nos volvimos a hablar. Otra vez intentamos como mantener la relación. Pero la verdad no, o sea, como que no pudimos. Las cosas no se dieron. Pero a pesar de eso, nosotros pues seguimos siendo amigos en esa época. Y a mí me dio mucha tristeza porque yo a ella la quería mucho. Y al enterarme que ella estaba embarazada, o sea, ¿cómo se sabe? Cuando uno está enamorado, mi amor, uno planea que hasta se te va a casar. ¿Cuántos hijos van a tener? Y pues uno es iluso. Hablamos con la realidad. Uno es bien iluso. Y yo creía que yo con ella volvía a tener hijos. Pero mire que pasaba algo muy extraño. Que yo decía como que, ¿será que esa hija puede ser mía? Porque las cuentas eran de que ella tenía como ocho meses. Y yo como que un mes antes de que ella haber quedado embarazada, lo había estado con ella. Entonces yo como que sería genial que esa hija fuera mía. Pero nunca fue así. Obviamente la hija nunca fue mía. Valentina se llama la bebé hermosa. Yo la quiero muchísimo a Valentina. Y nosotros nunca recibimos el contacto. Yo terminé el colegio. Cuando me fui al colegio, yo le dije a la hija y a la hija mándeme una foto de la bebé. Me mandé una encomienda de la bebé. De Valentina es un amor de persona. Es un amor. Un amor de bebé. Es una bebé hermosa. Que ustedes la ven y ustedes dirán, o sea, en serio, parece hijo de Jair. Y en serio me parecen muchísimo. Porque algo muy gracioso que pasaba era que Angie y yo éramos muy parecidos. Ella también es churquita, es morenita. Es verdad. Pero parecíamos como hermanos y la gente se burlaba. Y así pasó. Yo viví en Medellín una época y me vine para aquí a Tuja a estudiar. Y yo no sabía que Tuja quedaba cerca de Bucaramanga. Porque Angie vivía en Bucaramanga. Y entonces nosotros hablábamos, 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 hablábamos. Hablábamos mucho por WhatsApp, por Facebook. Hablábamos muchísimo. Ya, yo ya estaba aquí en la universidad, imagínense. Y yo cumplí años en mayo. Y ella me dijo, Jair, ¿por qué no te vienes para Bucaramanga? Yo te doy los pasajes y pues, hacemos algo. Y yo le dije, ángale de una. Y yo ni corto ni perezoso, mi amor. Me fui para Bucaramanga. Súper espectacular. Pasé un fin de semana súper genial con Angie, con Valentina. Fuimos al cine, paseamos, conocimos Bucaramanga, bueno, en fin. Y nos dimos cuenta de que no, que no podíamos volver a reformar como esa relación. Porque ella ya sabía que yo era gay. Pero aunque ella lo aceptaba, ella me respetaba, era espectacular. Creo que han sido de las personas, aparte de mi mamá, de mi familia, de mis amigos. Que me ha aceptado tal cual soy. Además de que nos entregamos así con tanta pasión, con tanto amor. Que yo sentía que era un amor como tan natural, tan bonito, tan puro. Porque ella, a pesar de que sabía que yo era gay, que ya la tenía un cuento con chicos. Ella decía, pues no importa, intentémoslo. Pero nosotros lo intentamos, las cosas no funcionaron. Pero no funcionaron, yo creo que fue por la distancia. Porque nosotros aún nos encontramos y hablamos. Y créeme que es como si nada hubiera pasado. Nosotros hablamos y yo le decía como que, A mí, la quiero mucho, la gente extraño mucho. Y literalmente, las cosas nunca funcionaron. Pero nosotros nunca, nunca, nunca perdimos el contacto. Aún nos encontramos, aún hablamos. Y es algo súper especial, algo súper bonito. Y pues sí, mis amores. Ella fue mi primer amor. Aún hablamos. Aún ella me escribió. Y ahí me encantan sus videos. Algún día, si ustedes quieren, algún día haré el tag de la exnovia. Y lo voy a hacer con ella. Para que ustedes lo vean y se diviertan. Y se rían muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y contemos como que otras historias de esta relación. Y lo único que puedo decir es que, sí, mis amores. Tuve una novia. Fue una chica. La quise, la amé con todo mi corazón. Fue algo súper hermoso. Que nunca se va a borrar de mi mente esa experiencia. Además que se me olvidó contarles una cosa. Que yo siempre le decía a Angie, yo quiero tener una hija contigo. Quiero tener una hija. Y aún hablamos. Y yo digo, Angie, ¿sí me vas a teganar mi hija? Y yo dice que sí. Ella dice que sí. Que todavía me va a dar la hija. Vamos a ver qué tan cierto es. Yo puedo. No hay problema. Yo también funciono. Y pues bueno, esa es mi historia de amor. Mis amores, si te gustó este video, por favor, no olvides suscribirte a este mi canal en YouTube. Un saludo grandísimo a Angie. A Valentina, mi amor. Un beso grandísimo porque yo sé que también ves mis videos. Es una de mis señoras científicas. Y yo sé que Valentina ve mis videos. Así es. Mis amores, si ustedes quieren que cuente otra anécdota, alguna historia de mi vida, por favor, coméntame de qué les gustaría saber y yo con mucho gusto lo voy a hacer. No se te olvide, por favor, suscribirte a mi canal porque yo sé que ustedes se van a divertir mucho viendo mis videos. Un beso grandísimo y los quiero.